Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. Se afirmó que la actriz Ander Chell tenía una crisis de precios con la marca Nocturie, con la que llegó a un acuerdo por 10 millones de liras el año pasado, y con quien el acuerdo fue renovado por tres años. Supuestamente, Ander Chell, que quería 30 millones de tele, si el 10% de las ventas para 2025, comenzó a usar ropa de otras marcas cuando su solicitud fue recibida negativamente. Se afirmó que la actriz Ander Chell, que últimamente ha estado en la agenda por su historia de amor con Hakan Sabank, tuvo un desacuerdo con la empresa de ropa de la que es la cara de la marca. Ander Chell, que supuestamente firmó un acuerdo con Nocturne, de la que lanzó una colección y de la que es la cara, por 10 millones de liras el año pasado, quería triplicar su precio para 2025. Ander Chell, que quería aproximadamente 30 millones de TL de la marca, tuvo una crisis monetaria con la otra parte. No solo eso, el programa de la revista Ramstac Almasna afirmó que Er Chell quería una participación del 10% de las ganancias de las ventas de los productos. Er Chell, que vistió ropa firmada por Nocturne hasta julio, y la compartió en su cuenta de redes sociales, perdió repentinamente esta marca. Er Chell recurrió al lujo en lugar de esta marca. Er Chell, que empezó a lucir Versace, Bellman y diseños especiales, ya había borrado Nocturne. Er Chell, que acudió a varias invitaciones como invitado especial de Bellman, ahora está totalmente de acuerdo con los gigantes de la moda de lujo. Luego de esta situación, se reveló que la marca Nocturne estaba buscando una nueva cara. Se alegó que mientras contactaba a Kerem Bursin para la creación masculina de la marca Nocturne, también le hizo una oferta a Serena y Sarkaya. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Ander Chell, que fichó por 10 millones de liras el año pasado, se alejó de Nocturne después de que no se cumplieron las demandas de aumento de precios, y abrió una nueva página con gigantes mundiales como Versace y Bellman. La famosa actriz Ander Chell, que se ha hecho un nombre recientemente, salió a la palestra con acusaciones de desacuerdo a pesar de su exitosa carrera. Er Chell, que atrajo la atención de la prensa sensacionalista especialmente por su relación con Haganza Bank, esta vez se habla en la industria por su desacuerdo con la marca de moda Nocturne, con la que trabaja desde hace mucho tiempo. Er Chell, conocido como el rostro de la marca Nocturne durante tres años, participó en las campañas de la empresa firmando un acuerdo por valor de 10 millones de TL el año pasado. Sin embargo, se afirma que recurrió a marcas de lujo después de que no se cumplieron sus demandas para 2025. Supuestamente, Er Chell aumentó su demanda Nocturne durante las negociaciones del acuerdo para 2025, solicitando 30 millones de TL, y una participación del 10% de las ventas del producto. Sin embargo, esta petición fue considerada como una demanda que la marca no pudo satisfacer, y provocó una crisis de precios entre las partes. La afirmación de que Er Chell, conocido como uno de los nombres más populares en Turquía, tenía una gran demanda de la marca, recibió una amplia cobertura en la prensa sensacionalista. Según afirma el programa de la revista Aramsta Kalmazd, la solicitud de Er Chell de un pago mayor, y una parte de las ventas de Nocturne puso en una situación difícil la estrategia de marketing de la marca. A raíz de esta diferencia de opinión con la marca, Er Chell dejó de usar ropa de Nocturne en su cuenta de redes sociales en áreas públicas. Er Chell, que solía vestir ropa firmada por Nocturne hasta julio, comenzó a aparecer en Versace, Bellman y varias marcas de diseño especiales, prefiriendo a los gigantes de la moda de lujo después de esta fecha. Alejándose de Nocturne, Er Chell se ha embarcado en un nuevo viaje en la moda. La actriz, que sorprendió a sus seguidores con los atrevidos outfits que eligió entre marcas de lujo en las plataformas de redes sociales, también llamó la atención en los eventos a los que asistió como invitada especial de Bellman en los últimos meses. Er Chell, que se ha convertido en la favorita de una casa de moda de fama mundial como Bellman, se ha hecho un nombre como pionera de las tendencias de ropa de lujo entre sus fans en Turquía. Llevando su estilo aún más alto, Er Chell señaló que quería estar en la cima de la moda participando en diferentes eventos de moda. Alejándose de Nocturne, Er Chell ha trazado un nuevo viaje en la moda. La actriz, que sorprendió a sus seguidores con los atrevidos outfits que eligió entre marcas de lujo en las plataformas de redes sociales, también llamó la atención en los eventos a los que asistió como invitada especial de Bellman en los últimos meses. Er Chell, que se ha convertido en la favorita de una casa de moda de fama mundial como Bellman, se ha hecho un nombre como pionera de las tendencias de ropa de lujo entre sus fans en Turquía. Llevando su estilo aún más alto, Er Chell señaló que quería estar en la cima de la moda participando en diferentes eventos de moda. Se afirma que Nocturne, al tener dificultades para cumplir con las demandas de Er Chell, está buscando una nueva cara ante esta situación. Si bien se dice que la marca se ha puesto en contacto con el actor Kerem Bursin para su nueva colección masculina, también se rumorea que en Nocturne están conversaciones con otro nombre famoso, Serena y Sarkaya. Se cree que Sarkaya traerá un nuevo aliento a la marca con su estilo único, y su fuerte postura en materia de moda. Si bien el alejamiento de Ander Chell de Nocturne, y su entrada en el mundo de la moda de lujo en este proceso hizo que las marcas reconsideraran sus estrategias de trabajar con nombres famosos, era una cuestión de curiosidad saber qué camino seguiría Nocturne en el nuevo periodo. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Tras el desacuerdo de Ander Chell con Nocturne, la marca recurrió a Serena y Sarkaya, y Kerem Bursin en su búsqueda de una nueva cara, lo que puede crear un nuevo viento de rivalidad entre los ex amantes. La relación entre Kerem Bursin y Serena y Sarkaya despertó un gran interés en el mundo de las revistas, pero la pareja se separó hace mucho tiempo. Ahora bien, resulta bastante curioso si los ex amantes participarán en el mismo proyecto, y cómo interactuarán si se convierten en los rostros de la misma marca. Este posible escenario de ex que se encuentra en cara a cara no sólo desencadenaría competencia en el mundo de la moda, sino que también podría dar nueva vida a la prensa sensacionalista. Se cree que Sarkaya puede presentar una imagen fuerte con su postura asertiva en el mundo de la moda, y la amplia base de seguidores de Bursin. Este acontecimiento parece ser seguido con entusiasmo por los fans de ambos nombres. La posibilidad de que el dúo vuelva a participar en el mismo proyecto podría ser un movimiento estratégico tanto para aumentar el conocimiento de la marca como para atraer la atención en el mundo de la moda. El nombramiento de dos grandes nombres como Kerem Bursin y Serena y Sarkaya en este puesto publicitario que dejó Bakan Terchel puede reforzar la promoción de la marca, y crear una atmósfera de competencia única en el mundo de la moda en Turquía. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.